Que ese gallego se ponga las pilas o que se saque a lavar las nachas a otro lado. O sea, tú lo ves y tú dices, joder, este está muy bueno. Pero es que yo no los veo... Bueno, Renda, de un intento. Cabrón, si no lo puedes hacer, pues salte de la puta tierlis. Porque el cabrón quiere estar aquí para luego decir, ah, es que yo no puedo decir... Porque él no puede decir si Ace le parece caliente o no, porque él entiende... No, no, no. A ver, a ver, pero inicialmente era de Arcos, por eso. Pero bueno, venga, venga, venga. No, sí, te digo, el problema es que ya yo les prometí, le prometí sobre todo a... No, sí, 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 sí. No, no, sí, es tu stream, es tu stream. No, que lo había prometido ya. Pero igual voy a hacer cosplay de... De, mira, de ExoFake, que es gay. Bueno, igual que tú. Bueno, Yar, comenzamos, vamos a cambiarlo con Akainu. Jot. Yar, Akainu no te parece sexy? No, no, Superhot. Superhot Akainu, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Pene de magma, o sea, ¿qué más quieres? No, Yar, cálmate, pero sí. Ah, y es verdad, lo vas a resubir, ¿no? Sí, 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 lo voy a subir aquí. Ah, mierda. Empezamos de nuevo. Empieza de nuevo. Que te lo desmonetizo por decir pene. No, 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 lo subimos desde aquí. Comenzamos con Akainu en Superhot. A mí me da igual, pero cabrón, mira a este señor. Tú te encuentras Akainu, un hombre alto, con una cicatriz en la cara, súper mamado, para mí es Superhot. Encima parece Sugar Baby. Sí, sí. Ah, no, Sugar Daddy, que baby, ¿no? Y además con Akainu va la canción que dice, tiene cara que en la cama te era duro, que tú eres un chulo. Y ni hablar del tren que ha de tener Akainu. Empezamos con Porgas D. Ace, lo pongo aquí abajo, porque... Otro Superhot, ¿no? No, para mí Ace no es Superhot. Por su fruta, sí. No, 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 no. No, Ace no me parece que llega a Superhot. No, 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 lo siento, pero no. Me van a, me van a funar por, por, por no poner a Ace como Superhot, pero creo que Ace no llega a Hot. Creo que Ace no llega a Hot, la verdad. Mendigo gallego hondureño, ponte trucha, o lleguele y no sea homo, pobo. Cállate, 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 Luis. A Ace lo voy a dejar aquí. Tenemos a Aokiji, Yar. Uh, Aokiji, ¿te puede hacer sentir? El problema de Aokiji es que es que no lo puedo decir. A ver, Aokiji, Aokiji definitivamente tiene un mejor riel que Akainu. Te hace sentir el frío de la muerte. No por el frío, Yar, es que es moreno. O sea, Aokiji debe de tener... No, 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 pero imagina... Ah, es verdad. Vale, 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 vale. A Aokiji debe... Bueno, lo voy a poner al lado de Ace, la verdad. Solo por su mandanga. Y encima es alto, eh, Aokiji. Sí, es grande. Sí, y ha de tener grande eso también. Empezamos con Bartolomeo, que a Bartolomeo lo voy a poner aceptable, porque me parece muy... Muy fanboy y todo eso. A Hawkins lo voy a poner en aceptable. ¿Y tú, Yar? También. Pero Bartolomeo es como el típico que le va, ya sabes, el sado. O sea, cuidado con él, eh. Pero igual, no creo que llegue al nivel de ser sexy, la verdad. No, no, pero para alguien que le gusta el sado... Bueno... A escala fácil. Hawkins, aceptable, porque para mí es un pendejo. Eh... Tenemos a Ben Beckman. Tenemos a Ben Beckman. Sí, de Ben Beckman. Kusan tiene la ñema grande. No, hermano, no, 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 no. No digan esas palabras para yo poder subir esto a YouTube, no. Eh... Seguimos con Ben Beckman. Está aquí. Ben Beckman es uno de los personajes que tiene más mujeres en One Piece. Se le ve que... Eso es canon, eso es canon, ¿eh? Sí, 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 es un mujeriego. Eh... Tenemos a la cama vieja, Bellamy. La cama vieja, Bellamy, se pone aquí debajo. Es rubito, ¿no? Los rubitos suelen ser... Que los rubitos suelen ser, ¿qué? Para mí es caca de perro, pero... YAR. Me estoy haciendo... Me estoy haciendo el cosplay de ti. YAR, ¿tú crees que existe una mujer que ve a Bellamy y diga, oh, Bellamy, qué bueno estás? Yo creo que sí. No, YAR, en el mundo no existe una mujer que le guste a Bellamy, YAR. En el mundo... Si tú lo dices, te creo. No. No, te creo, te creo. O sea, Bellamy, además, su personalidad... Mira, YAR, aquí yo tengo un problema, porque se trata de Bonchan. A Bonchan yo lo amo, pero a Bonchan yo... Bonchan no me parece un hombre sexy. Sin el maquillaje y tal, puede que sí, ¿eh? Pero es que su mandíbula de trasero, no... ¿Viste el meme de somos amiguis? No. Ah, sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Buenísimo, ¿eh? Lo voy a poner en sexy, entonces, ¿verdad? Solo por el respeto. Sí, dale. Baggy. Capitán Baggy, ya. No, Baggy es guapo, ¿eh? Yo he visto fanart con el pelo suelto y sin el maquillaje, es como Shanks, ¿eh? Sí, 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 o sea, aunque la nariz es un problemón, pero bueno, lo voy a poner en hot. Además, piensa que Baggy se puede desconectar la pichula y hacer cosas muy locas. No, yo, 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 no, 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 no. Baggy puede hacer cosas muy locas. Si tú tuvieras un resorte en el rifle, las envías haciendo pila, sube a Bellamy. No, Bellamy se va a quedar ahí. O sea, Baggy, te, 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 pues es que no, no sé si lo puedo decir. Baggy puede hacerte muchas cosas al mismo tiempo. Exacto, lo has hecho bien, justo, justo. Baggy puede perforarte y comerte el conejo. Capone solo le gusta a la hija de Big Bon, este tipo. Japonesca, caca de perro. Sí, debe de tener un olor a cigarrillo, un bajo a cigarro, hermano, asqueroso. Incimo parece que no se bañe. Definitivamente. Cavendish arriba de todo, o sea, ya no. Es que, mira, mira, mi problema con Cavendish es que el cabrón es precioso. Pero yo no veo a Cavendish y digo, guau, quisiera que me rompa todo el... O sea, con él no me pasa. A mí me gustaría destrozar yo a Cavendish. Y no que él me perfore a mí, pero bueno. Aunque Cavendish, ahora que lo pienso, un poco mujer parece, ¿eh? Sí, un poco no, mucho. A ver, cuando está en Hakuba te da miedo, pero de lo contrario no. Bueno, a mí me pasa otra cosa en Hakuba. ¿Qué? Guau, yo me acuerdo cuando escalaste tu Hakuba, en plan, nivel Shichibukai alto, no sé qué. ¿A quién? A Hakuba. ¿Nivel Shichibukai alto? No sé, dijiste Hakuba es nivel primer cuantante. Sabes que yo estaba haciendo eso jodiendo, ¿verdad? Ah, sí. O cabrón era un meme. Ah, bueno, perdón. Tenemos a Cesar Clown, que creo que... Es guapo, es guapo. Ya, Cesar Clown es guapo. Raj, es guapo. Cabrón, te voy a respetar tus gustos porque es mi amigo y te lo voy a poner como mucho inaceptable. Yo veo a Cesar Clown, parece a Marilyn Manson viviendo en Venezuela, hermano. Pero si... Mira, 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 lo que dice... Es que Cesar es muy blanco. Es como coreano, literal. ¿Y quién ha dicho que ser coreano significa blanco? Significa ser hermoso. Cabrón, aquí nadie es fan de BTS. No, pero, 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 bueno. Yare entiende que... A ver, Cesar Clown es guapo por ser blanco, entiende Yare. ¿Por qué él es blanco o él es guapo? Yo leí un meme, no sé si fue por TikTok o por Twitter, o sea, meme latinoamericano, que ponía algo así como, ¿es guapa o es blanca? La gente entiende que solo los blancos son guapos, pero para los que... Eso pasa en la también, a mí no me hables. Bueno, si tú quieres comprobar si las negras y los negros son guapos, busca a Willow Ryder y me vas a dar las gracias. Pero bueno, Yare, continuamos. Tenemos a... Sí, sí. A... a Charles. Superhot. No, no, no hay debate. Pero superhot. O sea, le hacía 50 hijos. No, o sea... Lo embarazo yo. El hombre más caliente de One Piece. Ni una habitación de Akainu y Ace es más caliente que... Que Carlos. Pero mira sus patillas, o sea, a ti no te atrae. El cabrón tiene como 28 años. 28 años es que tiene. No, no te creo. ¿Cuánto tiene? Sí, tiene 20 y tantos. Ronda los 60 ya ese. Ese está... Está demacradísimo. A ver... Todos de acuerdo que Corazón es el más sexy de One Piece. Yare, tú sabes que Charles es joven, ¿verdad? Tiene 24 años, Yare. ¡Tiene 24 años! Mira esta cara. Charles está joven que ninguna esclava se le resiste. Mira a la mamá de Bonnie. No, 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 no. A ver, las esclavas... Se ha equivocado, Oda. Se equivocó. Hermano, este tipo tiene la mitad de la edad de Ben Beckman. Y Akainu. Y parece más viejo que los dos juntos. ¿Tú eres guapo porque eres blanco o eres blanco porque eres guapo? Para analizar... Dios mío, este tipo... Yo, 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 yo... ¿Tú pensabas que era un anciano, Yare, de verdad? No, no, sé que es joven, pero... Charles es el más sexy porque tiene dinero. También pasa en la vida real. En plan... En vez de 24 quería poner 42. Yo creo que Oda lo puso así. Tipo, para que sea un personaje desagradable. Yo entiendo que simplemente era eso. Mira, a mí me dijo Denise y Abby, las dos mujeres en el chat, que Charles tiene su punto. A ver, mira, mira, Abby y Denise están enfermas. Abby y Denise están enfermas. Créeme, si Abby te dice que le parece un hombre atractivo, no le creas. Porque a Abby le gusta Sukuna. Sukuna. ¿Sukuna es guapo? ¿No? ¿Tú le has visto al... ¿Tú has visto al Sukuna original? No a Itadori. No a Megumi. ¿A Itadori? A ver, Toji sí está rico, pero Sukuna con una cara aquí. Al lado de su cara. Y cuatro brazos. Hermano. Pero Sukuna se ve guapo igual, aunque sea la forma real. O sea, si tiene cuatro brazos, a saber cuántos más tiene abajo. Ay, Dios. Yar, cálmate, Yar. Entiendo que te... Vienes el nuevo Kashimo. Entiendo que te descontroles un poco, pero por favor, Yar. Vamos a continuar. Tenemos a Corazón. Que Corazón yo lo voy a poner aquí. Superhot. ¿Te parece Superhot, Corazón? Corazón, Superhot. Preséntenme a Abby y Denise. Al fin creo que conseguiré pareja. Hay esperanza. Abby y Denise están aquí y créeme que no vas a conseguir nada. Yar, tenemos a Cracker. Estamos todos de acuerdo que va en caca de perro, ¿verdad? Seguro que... Me va a decir que le gusta Cracker también. Cracker es guapo, no me jodas. Sukuna tiene cuatro brazos y bocas donde quiera. Bro, está más que Superhot. Cracker se ve potente. O sea, no su transformación está de galleta. Cracker original. Yar, como mucho te va... ¿Solo ustedes pueden decir cosas obscenas? No, igual decide tú. Para mí es sexy como mucho también. Aceptable. Luis, no es que decimos cosas obscenas, Luis. Es que tú te pasas. Luis, tú dices cosas que... Hermano, deberías de estar preso. Yo creo que aquí nadie tiene dudas, ¿verdad? No, pero Luis, nosotros decimos palabras claves porque lo va a resubir y para que no le desmoneticen. Tú lo dices literal. O sea, usa palabras clave. Yo creo que para nadie, nadie va a decir que Crocoboy debe de estar ahí arriba. Sí, sí, no hay debate, no hay debate. La madre de Luffy, cabrón, es la única persona que yo he visto que ha embarazado personas solo con hablar con él. Sí, con lo de... Mujiguara. Mujiguara. Sin duda alguna. Este, tenemos a Mujiguara, no Ruffy, que creo que aquí va a haber pelea. Yar. Luffy, yo lo veo como un niño. Claro, es que para mí sería aceptable, pero cuando se pone serio, es sexy. O sea, cuando, o sea, por ejemplo, el Luffy de Udon, el Luffy de Udon, uf. Claro, ese es sexy para mí. Vamos a escalarlo como Luffy de Udon. No lo pongo aquí porque es un niño y no me quiero ver tan enfermo, cabrón. ¿Qué niños? Tiene 19 años. Ah, pues Luffy tiene 19 años. No lo había pensado. Luffy tiene 19 años, no es un niño. No es un niño. Ya, el Luffy de Udon, ya, es legal. Luffy de Udon ya es legal. Por mucho. Estoy preso. Preso en la carcel de tus besos en tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Preso arrastrando tus cadenas y aceptando lo que quieras y hasta que quieras amor. Buena música. Muy buena música. Te la aplaudo esa. A mí me odia aún porque según él le desmonetizaron un directo por mi culpa. Pero aún así lo amo profundamente y quiero que me bese mientras nos derretimos bajo la lluvia. Gracias. Te voy a besar. Esas cosas sí acepto, la verdad. En la escala de Kobe está arriba de Superhot. Kobe, no lo veo. Eh, Dellinger. Dellinger. Espera, espera. ¿Sale Luffy quinta marcha en la tier list? Eh, no. Si no sale, dime dónde lo pondrías si estuviese. Si es el del anime, cuando se pone serio y se ve musculoso, lo pondría en Superhot. Si es la forma delgaducha y todo eso, la pondría en aceptable. No, no, no. Curioso. Sí, porque es que tiene que estar musculoso. Dellinger. El que perdona tiene dos mil veintitrés años que nació, pero lo mataron, Yar. El que perdona murió en la cruz por nosotros, Yar. Y nació en Jerusalén. El que perdona es hijo de Dios. Yo soy hijo de un hombre y una mujer, Yar. Vale. Sexy. Es que yo veo a Dellinger y yo digo, cabrón, Dellinger acepta una cita conmigo y lo dejo en silla de ruedas, la verdad. Diamante, 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 aquí, ¿verdad? A ver, yo voy a preguntar, ¿alguien cree que diamante es sexy? ¿Alguien cree que diamante es sexy? Dragon. Espera, Rafael, tienes que parar esta farsa. La razón por la que te pedí la tier no está entre nosotros. Busca al hombre que debe estar top 1 Bible Thumb. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas, la verdad. Les voy a hacer una confesión. Durante todo el arco de Dressrosa, vi a Dellinger pensando en Pico de Boku no Pico y son idénticos. Yo también, quizás por eso me gusta. Porque yo soy fan de Boku no Pico. Mentira, no soy fan. El físico sí lo tiene. Sí, pero tiene la cara como un peje lagarto. Como parece un pescado, lo voy a dejar aquí abajo. Lo siento. Cabrón, ya, es coincidencia que hayan tantos villanos aquí arriba en lo que va de top. Y mira que luego dicen que los villanos de One Piece no se veían. Es que no sé, los villanos de One Piece tú los ves y dice Dios, ¿por qué no me das como cajón? Y aún no hemos llegado a Barba Negra, que es el pick. No voy a decir nada. Este sería sexy, ¿verdad? Sí. El pick se ve bien. Sí, 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 está sexy. Enel. ¿Estaría bien aquí en el encaliente? Sí. De hecho, en el tiene la skin. Tiene la skin legendaria. Es el típico rubio, ¿sabes? Sí, sí. Aquí es donde me funan. Frankie es aceptable. Es que a mí me gustaba más el Frankie de Pretime Skip. Es que este nuevo no. Es que tiene el cuerpo deforme. Los brazos se parecen como a un robot y todo eso. Garp, perdón, perdón, perdón. Garp está aquí. O alguien entiende que no. Habla de Yamato, pedazo de Gaimon. Yamato estuvo en la otra tier list. Creo que no está aquí. Yard, ¿estás en desacuerdo con Garp aquí arriba? O sea, claro, hablamos del Garp joven. En él con esas orejas de vaca alargadas no puede estar ahí. Yard, para mí Garp en todos los aspectos es demasiado sexy. Para mi viejo aceptable. Bueno, te lo voy a bajar a sexy como mucho. Para mí debería estar aquí. Pero por Garp lo voy a poner aquí. No, sí, 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 en joven definitivamente. Pero ponlo en superhot, o sea, ya es lo mismo. Bueno. Garp joven era un papucho. Este tipo se le ve que tiene un flow de ser. Imagina las posibilidades. Siempre me las imagino. Este tipo se le ve que tiene, o sea, que probablemente sin máscara tiene dos opciones. Ser uno de los hombres más hermosos de One Piece. O tener la boca como una motosierra. Lo voy a poner aquí abajo, ¿verdad? O inaceptable, ustedes me dicen. Taca de perro. Cabrón, por lo menos piénsalo. Oye, Rack, ¿podrías enseñarme tu VRGA una vez más? Es que me enamoré la primera vez que la vi aquel día que me cogiste en las Bahamas. Cara de por favor. Guau. Acabo de buscar que es Boku no Pico y el género es Yotaku. Y yo digo las cosas jugando, pero ustedes están enfermos. Yo no lo vi. Lo de Boku no Pico es broma. Ya, este tipo lo ponemos en aceptable. Ya, te he leído, Topo. Yo apenas he visto anime. O sea, yo he visto los sones más populares. Yo no soy Yotaku. Este lo voy a poner en aceptable, ¿no? Ah, bueno. No, sí, ese es aceptable. Voy a hacer una recomendación general. GTO. Grit. No. Grit. Teacher Onizuka. Ese fue el que subiste en Twitter. A ver si entendí. Entonces Yamato no cuenta para ti, aunque se autoperciba como hombre. Ese anime lo recomiendo mucho. Te van a funar en Twitter por machista. Hermano, pero es que si Yamato no esté en esta tier list, ¿qué yo puedo hacer? ¿Aishi y Garg sexy? Claro, pero los hermanos de Sanji hay que ponerlos juntos, ¿no? Sí, todos son lo mismo con diferente color, la verdad. Yo lo pondría sexy. De base, todos son Sanji. Voy a dar un dato. Sí, pero menos guapos. El Saturno hace 12 años tenía los mismos 800 años y aún así embarazó a una mujer. Así que eso funcionó. Imagínate, Garg, que está jovencito cara con calor. Estoy de acuerdo con Denise, la verdad. Oye, Guil, ¿es verdad que Rack perdió un tanate en una orgía? No, Dios mío, cabrón. No, no. O sea, habla por encima. Sí, ya es lo que voy a hacer definitivamente. Este, Iva. Joder, es que Iva como hombre no me parece sexy. Como, o sea, como mujer trans me parece hermosa, pero como hombre no, 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 no. ¿Dónde lo pones tú? Me cae demasiado bien, Iván. Ese es el problema. Bueno. Yo miro a Iván Coff y me aplauden las nalgas, es súper sexy. Pero es que me cae demasiado bien. Ese es el problema, sí, sí, sí. Pero, o sea, en su versión femenina, en la otra tier list, la puse aquí, como lo más hot. Pero como macho, no, 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 no. Pero encima mío mi corazón moreno. No. ¡Qué rico está hizo! ¡Qué rico! Lo desentierro y se lo entierro. Sin pensarlo dos veces a huevo, que sí, culero. Tenemos al padre de Sanji, Kaka. Kaka de perro. Tenemos a Kaku. Kaka para mí también. Es feo, con la nariz cuadrada. Tenemos a Kaka. Vale, aquí, aquí podemos pelear de por vida o con ser amigos. Con Iván Coff en la noche te convierte en mujer y hacen tijeras, ni tengo dudas. A ver, ¿tú pensabas que yo iba a bajar a Katakuri de aquí arriba? A ver, que tú lo odias. Ya, no me jodas. No voy a tener ese debate otra vez contigo, la verdad. Katakuri no hay duda para nadie que debe estar aquí arriba. ¡Kid! Súper hot, ¿no? También. Yo lo voy a dejar el bot. O sea, en su aspecto, el cabrón es súper intimidante y se ve súper rico. Pero les resto por personalidad. Les resto por personalidad. Ah, yo no contaba eso, ¿eh? Pero bueno. Suma eso, la verdad. Killer. ¡Ah! Este sí que debe de estar aquí arriba. Cabrón, Killer sin máscara. Es un pajocho, bro. No es súper. ¡Yar! No es súper. ¡Yar! Yo lo siento. Bájalo. Bájalo un escalón. Hola, precioso. Feliz fin de año para ti y tus fans. Muchísimas gracias, Sexy Chicken. Felicidades para ti también. Un abrazo, mi amor. Mi primo, aquí arriba. O alguien duda de que King merece estar aquí arriba. No, no hay debate. Lo dije en un vídeo hace poco. Es el... No sé si lo puedo decir aquí. Dilo, dilo, dilo. Que es el negro mejor diseñado de todo el anime manga. Sí, cabrón. Está riquísimo, de verdad. Es precioso en todos los sentidos. Morenazo de fuego. Exactamente. Ojalá tener esas... Es la skin... Es la skin shiny para los negros. Ya, Yar. No sigas dando explicación. El borsalino sería Hot, ¿verdad? Caca de perro. ¿Qué dijiste de Kizaru, Yar? O sea, me gusta Kizaru, pero es caca de perro. El borsalino feliz me mantiene. No me importa con quién te vas. Si conmigo te vienes. Lo llevo en el ADN. El rapear, el robar y el también el chupar. A Baggy lo tengo en Hot por su nariz. Porque esta nariz de payaso no es un disfraz. Esto es su nariz. Sí, sí. Es súper Hot, pero la nariz baja. Su nariz. O sea, es una Argentina. El problema con Rak es que él solo tiene ojos para su peli rojo Shanks. Entonces es hater de Kid y le tira en cada video. Yo no le tiré a Kid, la verdad. Bueno, Yar, lo siento, pero acá hay... Bueno, aquí Saru te lo voy a poner en sexy para que... Para no ponerte... Hola, mi cartón humedecido. Ya llegué, bebé. Hola, soy nuevo. ¿Me extrañaste? Beso pa' la banda. No te puedo extrañar si eres nuevo. Muy guara. Tengo la pichula chica. Yar, a mí me pasa algo con Kobe. Sube a Boggy. Tu amor por Shanks te ciega. Es que, mira, a mí me pasa algo con Kobe. Desde que yo vi a Kobe en el live action, yo quiero... Hola, Silón. Felicidades para ti también, mi amor. Un abrazo. A pesar de que tú me llames color serafín, aceite quemado, color ausencia de luz. Te amo. Un beso para ti. Feliz Navidad y próspero año nuevo también, mi rey, para ti. Sí, así es que... Así me demuestran, amor. Antes me hizo reír mucho el que dijo... ¿Qué pasó con mi primo? El de la... ¿Cómo se dice? Joder. El del mostacho chistoso o algo así. Ah, el de Adolfo. No, bigote. Bigote, bigote chistoso. Sí, Adolfo era un loquillo. El bromas, él era un bromas. Este, tenemos a este señor aquí, a... A ver... Kiros Scott. Es mocho, pero es mocho, Yard. ¿No crees que eso le resta? ¿Mocho qué es? Es mocho, Kiros. Solo lo puedo poner en tres. Mocho que le falta una pierna. Solo lo puedo poner en tres. Lo voy a dejar en sexy, ¿no? Porque... Ah, no, yo no sé. Ya, eso es un nerfeo. Es un nerfeo. Ya, ya, ya. No sé qué decir. Este, aquí nadie va... Me va a decir que no. Lo, superhot. Acá le perro. No voy a decir nada porque sé que estás bromeando. Nada, ya, ya. Estoy de broma. Estoy de broma. Aquí yo creo que va a haber polémica porque para mí Robloach es superhot. No, es sexy, ya está. No, Yard. Robloach es superhot. Vamos a ver qué opina el público. ¿Robloach es superhot o no? Loa está en mujer superhot. Sí, loa es superhot, sea como sea. La existencia de Loa es hot. Demonios. La mayoría dice hot, superhot. Ah, Yard ganó superhot. Pon a Iván Coff en modo hembra en supercaliente. Ganó superhot, Yard. Ganó superhot. Iván Coff en su forma de mujer estuvo en la primera en el otro. Marco, creo que lo voy a poner en hot también. Y Dracul, mijo. El problema es su peinado. Sí, que tiene la cabeza como una piña. No hay debate con mijo. Todo el que vea mijo quisiera probar esa espada negra. Tenemos este tipo que este va aquí. ¿A dónde es que va? ¿De cuál hablamos? Tú sabes. Oden. Yard, ¿qué te parece Oden? Le tengo respeto, así que aceptable. Si no, íbamos para abajo. No, lo voy a poner en sexy. Es que el peinado de Oden y sus cejas... Bueno, no, espérate. No, pero Oden a los cinco años se tiró a todas las... Sí, 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 sí. No digas esto aquí. No, 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 lo digo con palabras clave. O sea, no te preocupes. A ver, si Oden con cinco años... A los cinco años se tiró a todo su pueblo. O sea, a todas las mujeres de su pueblo. Les hizo, ya sabéis. O sea, no hace cinco años. Bueno, que estaba muerto ya. Cuando tenía cinco años. O sea, yo me cagaba encima cuando tenía cinco años. Y no porque fuese famoso, ¿eh? Aún no era famoso. Las dominaba. Para los que... Bueno, ese es un lado oscuro de One Piece. Lo dicen tal cual, ¿eh? Encima, en el manga se dice tal cual. Ese es el lado oscuro de One Piece. Que Oden... 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 O sea, creó un harem... O sea, les dijo a todas las mujeres que estén con ella y no con sus maridos. Y se las ganó. A todas. Ya ustedes saben qué forma. Oden no solo es bueno usando a las su dos espadas. Sino que con la tercera también es bueno. Eh, Pandaman. Es verdad, Max. Esto es CP, en verdad. Tiene cinco años. Pandaman. Eh... ¿Y por qué está Pandaman? O sea, ¿qué hace allí? Yo no sé. Yo lo voy a poner inaceptable. Pero es que yo no lo he visto. O sea... Ay, que le gusten los furros. A mí me gustan los furros y no lo voy a poner más de ahí. Pero con mujeres mayores de edad, si fuera al revés. Eh, bueno, si fuera al revés, igual sería CP, creo yo, ¿no? Creo que el CP da igual. Gear merece unos buenos años de cárcel como mínimo. Tremendo amante de la pizza con queso. Y con piña también. Este tipo lo voy a poner aquí en aceptable. La verdad, me parece meh. No sé. Está bien, es sexy. Bueno, te lo voy a poner en sexy. ¿Pedro? ¿Pedro, Yar? Oye, Rak, ponte una camiseta degenerado o pon hot top. Te van a banear. Aceptable. Le tengo respeto. No estoy bien. Yar, ¿sabías que ayer me banearon de TikTok porque pensaban que estaba desnudo, Yar? ¿Qué hiciste? Tenía, tenía ropa negra y cabrón, TikTok me baneó. No, no, no te creo. Me banearon. Sí, me niego. Me niego a creer. Los compas están de aquí. Me banearon por desnudo y luego yo reclamé y me devolvieron el directo. Esto es increíble, cabrón. Solo en TikTok pasa eso, hermano. Solo en TikTok pasa eso. A ver, cuando la gente me dice ponte ropa, yo pensaba que era un meme solo entre ellos. Pero TikTok me ve con un... Si paso, yo lo vi morir. Y se los mostré. Baneado por desnudez. Y yo con una... No, hermano. Eso es racista, ¿eh? Demasiado racista, hermano. Eh, Yar. ¿Qué sentido tiene? Ya no te burles de mí, cabrón. Ya vamos a seguir. No, no, no me burlo de ti, pero es que es gracioso. No, no es gracioso, Yar. No es gracioso. Bueno, Pel. Pel es... A ver... Es musulmán. A ver, yo lo pondría en hot porque murió dando su vida por la guerra, así que... ¿Que murió? O sea, yo... O sea, murió. El musulmán, ¿no? Pel sigue vivo, Yar. No, no, yo me niego a aceptar que siga vivo. Bueno, Yar, es que da igual que para ti no esté. Sí está vivo. En verdad es que... Es musulmán y se... No, no, no. Exacto, por eso te estoy diciendo. Olvidemos esto. Bueno, porque Arabasta está inspirado en Egipto, ¿no? Sí, por eso no me había dado cuenta. Por eso te digo, el señor es musulmán. Pero bueno. Y lo demostró, ¿eh? Perorín. A pesar de que Perorín me gusta, es caca de perro. No, pero Perorín tiene el atributo ese que... La lengua. Ciertas mujeres, como Denise, cuidado. La lengua, ¿verdad? Este, Pica es más feo. Denise, ¿confirmas? Denise... Iba a decir, Denise es más feo. Pica es más feo que arrancarse. Sí, sí, o sea, es súper feo. O sea, y para el colmo habla... Encima me recuerda a ti. Y para el colmo habla como Julio sin filtros. Eh... ¡Siete! ¡Con tu madre! ¡Tres! ¡Es una ruta! Ay, Julio con filtros. Eh... Tenemos a dónde está el otro. Este, bueno, tenemos a Quinn. Perdón. Quinn tiene razón, ¿eh? Si fuese delgado, sería más popular. Pero no lo es. No lo es. No es caca de perro. ¿Quién es caca de perro? ¿Yar, qué tiene Quinn de atractivo? Es una pelota con patas. A ver, pero bota y eso... ¿Y qué importa que rebote? ¿Sabes a quién le importa eso, Yar? Ya sabes, está... Yar, mira esta ricura, Yar. Sí, no hay debate en esta... Mira esta ricura. Caca de perro. Voy a ignorar eso. Sabo, ¿dónde pones tú a Sabo, Yar? Decide tú. No, de hecho, Reidy me parece más guapo de viejo que de joven. Cállate, Yar. No, va en serio, ¿eh? Sí, pero o sea, como sea súper hot. Sí, sí, sí. Yar, ¿dónde tú pones a Sabo? Sabo también súper hot. Sin duda alguna, la verdad. El emperador de las llamas. Sanji, no voy a debatir esto con nadie. Aunque me caga que sea simple. Yar, aquí tengo un problema con este tipo, porque este tipo es un verdadero macho. Por respeto, ¿no? Es un verdadero macho, cabrón. No existe. Eso jode, ¿eh? Cuando le tienes respeto... O sea, yo soy entero. Encima de gordo es gordo fogo. Espero que el 2024 cambies por tu bien. A ver, en mi respeto. ¿Cómo? O sea, ¿por qué me dicen gordo? Yo no entiendo. Que yo soy un gordo. Que yo soy gordo. ¿Pero son locos o qué? ¿Cómo que yo soy gordo? ¿Están locos? Es que eso es por el cosplay de Teach. Que parecía eso. Me dicen... No, porque tú eres gordo. Yo no sé si estos tipos no saben lo que es ser gordo o qué. ¡Dios! Le dicen a Guilherme, amor, no a ti. Ah, vale. ¿Dónde ponemos a estrellar? Bueno, cuando estaba joven era muy hermoso, la verdad. Mira, mira, mira. Una cosa. Las mujeres... Claro, sí. Yo lo ponía súper hot, hot. Voy a dejar en hot, porque luego le pasó el tiempo y no envejeció mi vida. Pero una cosa. Las mujeres que tenía cerca en Dres Rosa, esas mujeres les gustaba, ¿no? Claro, porque supongo que por su actitud, ¿no? Claro, por eso, entonces, sí, hot. Está bien. Tenía el cap... Mi Warzone favorito. Smoker, mi personaje favorito. Más te vale que lo pongas en Mega Caliente 33, embarazame y abandoname. Sí, pero ya lo puse. Smoker es súper sexy. Sí, 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 lo es. De hecho, a mí me gusta mucho más el diseño de Shanks que el de mi Hawker. O sea, sí, 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 a mí también. Shanks me parece más atractivo que mi Hawker. De eso no tengo duda. Caca de perro. Supongo que aquí nadie va a decir nada. Usopp. Sexy, ¿no? No, no. Usopp es sexy, ¿eh? Sí, sexy. Lo puse sexy. Sí, sí, sí. El único problema es que es argentino, pero fuera de eso todo bien. O sea, Usopp es el típico que se liga a todas las mujeres con su repertorio de chistes. Claro, porque imagínate, una mujer se toma asiento, una mujer toma asiento sobre el rostro de Usopp. Es verdad, eso lo vimos en el Timeskip, cuando volvieron a encontrarse con Nami y tal. O sea, eso fue fanservice, ¿a que sí? O sea, confirmamos. Haz la misma tierless con los tiktokers de One Piece, aunque tú eres el más sexy, mi amor. No, no voy a ser tierless con tiktoker ni youtubers porque no quiero problemas con nadie. Yark, vergo, a mí me parece caliente y a ti. Me parece hot y a ti. Ya pusiste a Figuerlán, no lo veo. Tenemos a este tipo que va aquí, entre donde están todos los hermanos de Sanji. A ver dónde están. Aquí en sexy, los hermanos de Sanji. Y tenemos a la cabra, el más sexy de todos. Más caliente que un beso de Akainu y Genryusai Yamamoto. Shimotsuki Roronoa Zoro. Bueno, ya esta sería la tierless, la verdad. Cumplí con mi promesa de hacer una tierless para las féminas y para los féminos que nos gustan los hombres. La verdad. Todo bien, todo correcto. Yo creo que la tierless, cómo ha quedado, creo que nadie se quejaría. O sea, es literalmente la opinión popular. De Baggy, se van a quejar por Baggy. Por qué.